Voy a poner la atención de ingresos. Mira, me acaba de llegar la notificación de que estaba emitiendo en directo. Si, ¿no? A ver cómo se ve. Yo lo tengo puesto en óptima, ¿sabes? A ver si me carga ahora. Ah, sí se ve, puta madre. Si lo pones en óptimo, sí. Venga, va, buscamos partida de extremo. Vale. Dominio. Buah, me estoy comiendo a la vida. Qué hambre, chaval. Se me ha conectado uno en la Play. ¿Ves lo que te digo? ¿Tú tienes a uno? Sí. Sí, porque sería yo. Sería yo. No, en la Play, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Cómo que en la Play? Cuando te sale arriba en vivo que te pone uno. No, es que te están viendo en YouTube, ¿eh? Es que te están viendo en la Play. ¿Ah, sí? Sí. Se lo pregunté yo a un chaval que se conectó cuando al Minecraft. Y era el único que teníamos. Porque era por la madrugada con el pinche. Y le dije, ¿pero qué me has visto desde la Play o desde YouTube? Me dijo, desde YouTube. Como ahora encima han puesto lo de los vídeos esos... Calientes o no sé qué polla. Cubro, cubro. Cubro la esquina. Joder, cubro esquina. Me caigo en su puta madre. No sé de dónde apareció, tío. Hostito verde yo en este mapa ahora mismo, tío. Vale. Ahí. ¿HCXD? Eso que... Ah, vale. Vale, en el cochecito. Joder. La había disparado ya, tío. En la puta cabeza. Madre mía, lo perdemos todo. Vale, tenemos bravo, tenemos bravo. No, no tenemos una mierda. Es un bola a la cabeza. Sí, sí, tenemos bravo. Alfa, bravo y Charlie. Se acerca un UAV de respuesta aliado. Atención. Paquete de ayuda hostil encima. No quitan bravo. No quitan bravo. Paquete de ayuda en camino. ¿Qué haces? Qué tonto empijo. Ah, tío. Cago de leche. Se aproxima un rolling thunder o sin. El enemigo tiene asma. El coche de realmente aliado. Tomamos bravo. Bravo controlado. Lo que me ha molado la cabeza, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Vamos! Venga, hombre. Te he matado yo. Ah, vale. Lo estoy sin querer. Te has puesto en medio. Digo, si no hay ni el Tato, ¿sabes? ¿Quién pollas me ha matado? Nos quitan bravo, nos quitan bravo, nos quitan bravo. No, nos hemos cargado a tres. Ahí, ahí. Ahora hay un friki en el coche. Tomamos alfa. Cuidado, mierda. Me hace el club. Me hace el club. Escóndete. Alex. Cuidado. ¿Por qué? Porque había tirado una granada ahí. Todo loco. Perdemos B. Uf. Madre mía, con la máquina de guerra, Alex. Deja, deja que entren. Cuidado. No. Joder, macho. Me viento por el lado. Guardo el UAV para luego, ¿vale? Ahora he matado al primero, creo. Joder. Joder. Mira luego, 1-13, güey. HCXD desplegado. Ya, eh. Buen trabajo, Black Ops. Prepárense para la siguiente ronda. 150. 8-10. Me cago en la puta, qué vergüenza. Jajaja. 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 Míralo con el cochecico. Wui, 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 wui. ¿Cómo se llama tu canal de Twitch? Alexvidal13 igual. Twitch. Alex. .tv.tv barra Alexvidal13. .tv barra Alexvidal13, ¿no? Lo he puesto ahí en el... en el YouTube, ¿sabes? El pibe está sufriendo. Madre mía. Qué mierda de partida. Chaval. Me cago en Dios, putos camperos de mierda. UAV aliado en camino. UAV hostil avistado. Tomamos mail. ¿Qué es de detrás, Alex? Tengo UAV de respuesta. Joder, no me ha dado uno. Está terminando de conquistar. No lo veo. Ahí. Vale. Tomamos bravo. No, no tomamos bravo. He intentado. Joder, con los putos camperos, tú. Tengo una cabecita solo. Atención. UAV de respuesta enemigo en línea. Tomamos B. Perdemos Charlie. B asegurado. El enemigo ha tomado Charlie. Ahí no puedo quitar. UAV hostil encima. ¡Hala! Ya os te he mandado, tú. Perdemos B. Lo han quitado todo, tío. Va y se acaba el UAV. Venga, corre, que pasa el tren Es ahora o nunca Joder No estoy viendo ni una, chaval Ya se han puesto en nuestro respaldo Vamos, 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 algo inquietado Pero bueno, no se ha podido dar la vuelta y matarme Ay, hijos de puta Joder Me han echado otra vez, tío ¿Qué dices? Me han echado otra vez, colega Los traidores reciben castigos de mis criminales Su puta madre Que si me cruzan por el medio, ¿qué hago, tío? Bueno, otro retaco, yo lo voy a dejar Voy a ver si cero algo ¿Sí? Sí, tío, a ver Es que no sé ni con él, loco Son las... Ocho y media Bueno, tío A ver... A ver si hago algo Pues esto ha sido todo, amigos Mañana más O luego más tarde O cuando... O cuando encarte Bueno, taco No esperamos, tío Venga, venga Hasta luego Hijo de puta La ronda casi ha terminado Más suerte a la próxima UAV aliado en camino Oh Vaí No No Ha 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 Se acerca un UAV de respuesta Ahí está Me cago en Dios Ese pago está todo el rato en los puros kickers Me cago en Dios 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 Gracias. 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 ¿Qué dices? ¿Qué haces? Únete Transmitiendo en directo Únete Vamos a jugar Venga, vamos Estoy transmitiendo en directo, Marce Vale, vale Madre Máquina de zombie En caer, el win Vale, ya estoy, Marce ¿Dónde va? 104 ya No sé, tío, la enfermedad ¿Le doy o no, taco? Dale, dale, dale ¿A dominio o a qué? Me la pela No, no, no ¡Hala, hala! Taco ¿Qué? ¿Qué haces? Espera A ver, ¿cómo se hace esto? Vale He muteado a todo, Dios He muteado a todo, Dios, tío Que no me enteraba de nada, ¿sabes? Buah, loco Este palo, ¿no? Nada, tío Estaba echando ahí una transmisión con el colega en el Twitch Y he dicho, ya va, pues yo pongo... ¡Dios, mira este nivel 400! ¡No creo! ¡Bueno! ¡Animal! Se ha pirado el nota, le ha dicho... ¿Sabes? ¡Madre mía, no! Este no juega con la peña, ¿no? Se tiene que rayar, ¿no? Cuando ve un nivel 7 o algo No, pero ese... Yo creo que es High Lobby Prestige, ¿eh? Es que hay la historia de la Play 3, ¿sabes? Que te puedes meter en la Play 3 y te sirve la cuenta para la Play 4 Claro Y ahí en la Play 3 hacen movidas raras, ¿sabes? Hacen... Hacen cosas nazis con las cuentas Ya ves Se pega en todo el hack Ahí hay lobbies que aquí en el Play 4 no Los hacen para ahí y luego pasan la cuenta aquí y ya... Igual que... Igual que en el Ghost ¿Sí? Sí Dominio extremo Dominio extremo Vámonos Guau, me estoy pegando unas rachas con la VMP, loco ¡Qué matanzas! A ver ahora qué tal Están retransmiendo aún por eso Sí Ahí voy detrás tuyo Ahí estoy ¡Me mata, tío! ¡Qué malo! A todos Creo Es que este mapa... He jugado dos veces, creo Tres ¡Joder, nen! ¡Estos muertos! ¿Cómo? Me pega un puñetazo en nota Perdemos Charlie, tío Joder, nen, me cago en su puta calavera, tío No mata ni uno con fleba Joder Yo voy con este rifle de mierda Empanada, pero llevo todo el día Pero llevo todo el día hiper de empanao Sí, ¿no? Bueno, es el día, ¿no? También este nublado así No sé Mira, tío, que no... ¡Eh! ¡0-4, tío! ¡Imposible, tío! ¡0-4 voy yo! ¡Ah, tú también! ¡Y yo, tío! ¡Y yo, tío! No mato ni uno, nen ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Te cago en la puta! Le voy a poner la patada a la tele, nen ¡YES! Que no, que no, que no me pongo tranquilo Vamos a hacer un duelo por equipos ¡Tú! ¡0-6, lol! ¡Felicinando, tío! Pero es que no se puede matarlo ¡Hala, no! Mira, me han echado Que no se... ¿Me han echado? Sí Se me ha cortado la conexión Es que va a tomar la línea, me caso ¿No? Vamos a hacer un duelo Espera, espérame, salvo Sí, vamos a hacer un duelo por equipos Un buscar y destruir, tío Ah, y buscar y destruir Llevo todo el día empanado, reyumao, tío Va, yo... Tengo libre hoy, tío Menos mal, ¿sabes? Estaba ya agobiado, tío ¿Agoviado que agobiado? Y estaba... Error, me dice A ver, espera ¿Has entrado ya? No, espérame, uno lleva Mi Monti Ya está ¿Qué haces? ¿Jugando a zombies? ¿En serio? Uy, que le he atravesado a un niño Con la caraja Oye, ¿y la movida cómo va? Si hay más de seis personas Ya no se puede jugar en patrulla No encuentra partida ¿O sí? No Sí, si juegas a guerra terrestre en básico ¿Cómo? En básico hay un modo de juego Que es guerra terrestre Que es ocho contra ocho Y puedes... Ah, vale O sea, tú no puedes... ¿Y cómo haces tú las partidas privadas Para jugar con la peña? Pues para atrás En partida personalizada ¿Y invitas a la peña? ¿Qué quieres que juegue, entonces? Claro Ah, vale Ahí sí que pueden entrar, entonces Más de ocho Ahí sí, ahí sí ¿Qué es esto? ¿Y bien mierda con eso? ¿Qué ha pasado? Me va para atrás ¿No? No busca partida esta mierda Sí, no Tarda un poquín Taco, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? ¿Este o este de qué? Ven mi... Este o este ¿Tu muñeco? ¿No lo ves el verde? ¿El qué verde? El prestigio ¿El logo? Sí ¿Y cuál es el otro? Ahora tengo un águila verde Bueno, el otro es este Hombre, el verde tiene su toque, eh Y luego Y luego está Luego está este Pero esto es feo Madre mía El B Voz ese, tío Pero cómo llevan estos niveles El loco Mira este Se ha hecho un culo ahí Yo quiero ese Míralo, se llama Put Yo quiero Yo quiero ese clan Yo quiero ese clan El del 77 Hijo puta ¿Cómo se lo ha marcado? Yo quiero un booty ahí Un twerk Hola, hola, hola ¿Y esto cómo se lo ha hecho el pibe? ¿Hay páginas o algo por internet? No lo sé Mira el Otaku Emblemas Black Ops 2 O Black Ops 3 En YouTube Y ahí te sale la movida ¿Cómo hacerlo? Paso por paso Hay un montón Te dice la capa La forma La besta Claro, por eso Por eso te digo Porque Claro, yo lo puedo ir deduciendo Pero hostia, me quedo loco Y son 64 máximo ¿Sabes? Uy Buscar y destruir Extremo Buscar y destruir Me pongo este Bueno, tú me guías ¿No? Un poco Yo voy a tu lado Yo voy más perdido Para buscar y destruir Para el medio Vamos ¿Qué pasa? ¿Que corres más sin armas? ¿O qué? No corres más, eh Person No sé La manía ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí Madre mía No me he enterado Ni de dónde está Mira, ¿dónde está el pavo, nen? Hola, hola ¿Qué hacía ahí? No voy a asmarcer, eh Casi te enchufas, eh ¿Qué es la tontería? Tú para la derecha Que te vas, cabrón Hostia Neutralicen el objetivo No lo almacen ahí Derrapando Cargas adquiridas Es el del soplete, colega A ver si se pone silenciador ¿Sabes? Es una cantada, eh Madre mía Estoy aquí en alfa Yo, eh Ahí, yo Ponla, te cubro esta puerta Espera, te coloco Te viene uno por ahí Cubre esa puerta que te viene uno ¿Por cuál? La puerta La puerta pequeña Sí, sí Le he dado, le he dado ¿Para qué? Me cago en la puta ¿Qué haces? ¿Ese? ¿Sabes? Hijo de puta ¡Hala! Bueno, mal Grabadico que ha quedado ¿Sabes? Sí, ¿no? ¿Estoy en directo o no? Sí Pim pam Cero de pim pavo Toma la que ¿Qué tal me he cargado yo? A uno, ¿no? Hay uno en mi equipo En mi clan Que llevo a un insignia Que es very easy Y sabes que también Que es muy burlao Muy fácil, ¿sabes? Sí Qué cabrón Muy bien Ok Okay ¿Qué es la peña, colega, con el camping? ¿Dónde estás, tú? Yo estoy en alfa Es en B ¿De Valencia? Tú quedan tres, ¿eh, Taco? Ya, por eso he tirado una piña ahí, a ver si se mueven Dos No hay más tiempo, no se contengan Están por aquí, ¿eh? ¿Por donde yo? ¿Por ahí? ¡No, me mata! No colocan Me va ni de coña ¡Madre, y le doy! ¡Qué putada! Y le doy, tío, al pavo, ¿sabes? Madre mía, ¿pero qué hacía ahí? Estoy colado, ¿eh, el pollo? No, vean, no, pero... ¿Qué espera? ¿Que paseemos por la pantalla en notas y tenemos que defender? ¡Qué tonto! Tío, llevo las putas rachas de dominio, así que... Voy a sacarse uno Me cago en la puta Boa, Taco Estás... Estás sembrado No, te me has cruzado tú por delante, cabrón Te has sembrado tú, ¿sabes? Ya te digo, tengo el cerebro, ¿sabes? Menos mal que era nada más salir que no te ha matado No creo, tío Me jode toda la racha Mira, y me ha... Lo mato... ¡Ah! ¡Hostia! Lo mato... Este es el que me ha matado a mí, hijo de puta ¡Qué suerte! Yo paso Hijo de puta Y la piña cayendo ahí, ¿eh? ¡Kalof! Y la piña mata al de mi equipo ¡Ah, boita! Vale, voy para el chaval Protejan el objetivo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puto... ¿Pero qué? ¡Mira! ¡El puto...! Mátalo, Taco, tío Mátalo, nano Por Dios En el agua hay uno Mátalo Pero de los nuestros, ¿eh? Mira, y se ahoga Subnormal Es que puede ser Subnormal El pollo Te cae en cuatro niveles Para... Para el ninja, tú Ya, tío Izquierda, izquierda Por ahí No, 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 no Está en el agua Mira ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Los cags Si lo había escuchado Lo había escuchado yo también Claro, claro Claro Tiempo agotado Acaben de una vez Hijo de puta Se la hacen, tío También me ha matado El de mi equipo Por el de la granada De antes ¿Sabes? El come pollas Madre 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 Argulle Este la ha caído de ton Mira, mira Qué malo Este con el Tomahawk Por Dios Qué carno Cambio de bando A ver si pilló la puta bomba, tío ¿La has pillado tú? No, la ha pillado No, la ha pillado La ha pillado Con todas las candaleras Hostia UAV Este pavo es gilipollas, tío Me cago en su puta vida, tío En alfa En la escalera Ya, sí, 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 sí Pho Si, sí, sí Con Mauricio criterion Sé EmNew Mmm Sé 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 Deb Sé Sé El otro está en alfa ¡Míralo, tío! ¡Por la puta espalda! Me cago en su puta madre, tío ¡Pff! No hay más tiempo ¡No se contengan! ¡Madre! ¡Qué haces notas con el Franco! ¡Qué friki que es! ¡Wii! 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 Con las gafas de buzo, ¿sabes? ¡Ya te digo, loco! ¡Wii! 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 Porque lleva arma... O lleva arma en dos cuves este que llevo yo O... O lleva lo de saltar en la seta, como te digo, también Y la peña se lo pone mucho ¡Madre mía! Esa arma es malísima, tío ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¿Que se la quitan? Se la quitan, cabrón ¡Madre! No puede ser Ni se lo cree ¿Qué ha hecho? Se ha teletransportado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué malo que es, eh! ¡Bum! ¡Coño! Pero sí que explota la bomba esa, ¿no? ¡Loco! Estaba fuera de tu idea Yo quiero el nivel 1000 Yo quiero el nivel 1000 Venga, va Flipado Antes, antes Estábamos haciendo un duelo por equipos Y el colega se ha pillado este El que lleva el soplete, ¿sabes? ¡Ah, el! Pero nos hemos puesto en una habitación, loco Todo lo que entraba por ahí, ¿sabes? Yo he puesto un guardián por atrás Y el otro con el soplete Yo no entraba ni el cristian, ¿sabes? Por ahí Puto taco Hostia, troleando Hostia Claro, es que en dominio se hacen cacho de puntos Para subir de nivel, tío ¿Quieres ir a dominio? Sí, ¿no? ¿No quieres nivel 1000, tú? Sí, pero yo quiero que me lo pasen, ¿sabes? Hasta aquí 28 horas diarias jugando Una cosa Cuando yo suba el prestigio Las... Las... Las rachas y las ventajas y eso se van, ¿no? Claro Joder Tienes un desbloqueo permanente Pues desbloqueo el del ninja, ¿no? Claro Claro, tío O el fantasma Es el que cuando corres no hace ruido El ninja ¿No? Sí Ese es el bueno, ¿no? Para el buscar y destruir y eso Para buscar y destruir, sí Por eso Está claro Bueno, para buscar y destruir y para todo Porque no vas haciendo ruido Sí, yo... Yo con pasos no sé jugar, tío No... Es que es una locura No, no Son muchos años jugando siempre con el ninja Entonces, a ver, que hago yo ruido No me entero de nada Hostias, ya he cenado Estoy por unirme Pues claro, métete, Alex Que nos está viendo por YouTube Y le han entrado ganas, ¿sabes? ¿Quién? El colega con el que estaba jugando El del soplete Como puta, ¿sabes? Luego me dice No me mola mucho Digo, sí, porque tú no lo veías Pero yo te veía, chaval Y parecía aquello El... 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 ¿Sabes? Dominius Vamos al troll Tomen los objetivos ¡Ah, la piedra! Tomamos a... Sí, vamos El enemigo ha tomado a Xavi Ha asegurado Pedazo de puta ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Le he vuelto al cerebro A uno de los míos Muy bien ¡Ah! ¡Ah! Ya te digo Voy, ¿eh, Marce Voy, eh, Marce No creo La espalda, tío Pues ya está Pues ya está ¡Joder, nen! Pero, ¿por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale por ahí? ¿Qué? Madre de Dios, Marcelillo Como me estoy poniendo loco ¿Dónde? En la puta casa esta Mira, me guardo el UAV y el centinela Para la próxima, ¿vale? Pero el UAV lo podrías tirar ahora ¿Para qué? Si les estamos pegando Una buena de momento Los tenemos encerrados Que a mí me cuesta sacarme rachas ¿Sabes? Que no Que no la voy sacando al tuntún ¿Sabes? Tenemos todo capturado, loco Eso va bien para empezar a capturar ¡No creo, tío! Madre mía, lo tengo todo Máquina de guerra No creo ¡No! Madre mía, tío El clonado de mierda ¿Qué dice el Alex? ¿Por qué abandona el grupo? Estás de loco Vamos, si se ha puesto el otro con el avión ¿Sabes? Ah, te digo 12-6 Hola, míralo En la piedra En la piedra, ¿eh? Estar, cabrón Métete en ese, Alex Pero mutea la peña Yo los tengo muteados Para no escucharlos Me cago en Dios Y me matan, ¿eh? No está flipando el nota No está flipando el nota ese ¡Joder! ¿Están en la caseta? Vale, 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 vale Es lo que te digo ahora, Marce Si lo hubiera tirado, tío Claro Si te lo he dicho Porque eso Bueno, tú por qué dices Que no llevas la concentración Por eso te cuesta tanto sacarte la racha ¿No me haces caso? Claro, porque ahora saco Ahora saco El guardián El UA El centinela reforzado Y la máquina de guerra Y li un cipote que te cagas ¿Sabes? Claro, tío Venga Un UAV A ver, tío Venga Lo meto Aquí Y saco El UAV Y activo La máquina de guerra Y venga Ya estoy matando ¿Me han matado? No creo Me han matado Me han matado Madre, pero es Dios mío La Coño Me han matado Claro Toma en toda la cabeza El francotirador, chaval Con mi M4 Lo veo como con hambre, ¿no? Joder Creo que han caído mi centinela ahí Y no lo quieres admitir Perdemos, bravo Perdemos, bravo Pues cojones No creo, tío Y me mata, tío No sé, colegas del marce Yo los tengo a todos muteados ¿Tienes que a todos o qué? Claro, tío Si no es un cacao, tío No, hombre, hijo de puta Otra vez Campero, mierda Voy a dejar sin cabeza, cabrón Va He muteado Voy a... Ya estoy dentro Ahora cuando termine Cuando termine Avisadme Vale ¿Cómo que perdemos B? ¿Qué pasa? Que me voy de bravo Y ya Nos la quitan ¡Madre! Me ha cuchillado Perdemos Charlie Pero si estoy agachado Tomamos alfa No, no toméis alfa Qué peña, tío Cómo les mola tomar ¿Te lo has cargado tú al Franco de mí? Vaya tirazo Vaya tirazo le he pegado a ese La virgen No te digo Saltando ahí en plan John Rambo Este, ¿este qué? Infinito aquí el nota Toda tu puta madre Cuidado Marcelillo No vayas para adelante Vale Como te ha gustado Mi granada Y mi tiro en la cabeza ¿Eh? Jojo 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 Yo creo que es No lo entiendo Mi no entender Si, escucho pasos Pero Pero no lo veo Serán los míos ¿Dónde están, tío? Me cae con toda su puta vida ¿Qué vienen? No No sé ¿Por dónde? Mira el tío Uf, menos mal Porque si no me expulsan Si que era ese mi equipo, tío Mátalo al Stefan ese De gracioso Ya está Y venga puntos Cogeme confesaos Se ha pelado a los dos Madre mía El otro con la estaca ¿Sabe? Entrando en la iglesia Si es que Hijos de puta Tío Los putos camperos De verdad Con la estaca ¿Sabes? Si tengo yo un vídeo Del hardline Un vídeo del hardline Loco Que estoy matando a la peña Y se ve El cañón Atravesando la pared ¿Sabes? Bugueado De lo largo que es el rifle ¿Sabes? Del pavo Dentro de una casa ¿Sabes? Y yo Pero loco O sea ¿Dónde vas? 21-14 Marce ¿Qué te parece? Mira, mira ¿Qué te pasa, tío? Vamos para atrás, ¿no? Que entre el Alex Sí, invítame Invítame A Marcelino no lo mutees Que si no, no lo escuchas No, no, a Marcelino No lo muteo Ah, vale No, madre mía Si es que somos aquí Cinti la madre Ya te digo, loco Vale, ¿quién era? ¿Me uno a Marcelino? Sí No me sale aquí, tío Me uno con el grupo Es que únete por el grupo Que se queda colgado el juego Madre mía Llevo el rifle ¡Qué culete tiene la china, tú! Fantasma no es, ¿no? No, fantasma no es Esa es la ventaja 3 Silencio mortal Nivel 50 Uff Me quedan ya 4 pajillas Solo para llegar, ¿eh? En verdad Un 4 Ya, por eso Madre mía Madre mía Madre mía, Marcelino ¿Eres nivel prestigio maestro 105? ¿Cuántas horas llevas, cabrón? Nada, pocas He hecho un truco Poquitas ¿Has hecho un truco? Sí Bueno, en verdad Poquitas no Llevarían unos 10 prestigios Jugados en verdad Joder Ya, a ver Así del guay A ver si me pone de host, ¿no? Con los 300 megas Yo también estoy en directo, ¿eh, Taco? Dale A dos cámaras, nen A dos cámaras Claro, tu Twitch siempre es igual, ¿no? No cambia el URL No Eso mola Pues te metes también en PS4 Trapper Y venga, boom Ahí está Mira, está aquí el batería hablando Ahora mismo No, pero se ve de puta madre Ya, tío ¿Y qué hago yo con este rifle? Eh, qué buena Antes, ¿eh? ¿Cómo es tu YouTube? ¿Cómo es tu YouTube? Para poner en los comentarios Por si alguien se mete Mi YouTube PS4 Trapper ¿Con dos P? Sí Madre, el Cerberus No creo Sí, tío No creo, no Ahí está Llego el Lanzapepos Para el Cerebrus Hostia Se están implando, tío Joder, nen Atención Se aproxima un UAV hostil Atención Se aproxima un Hellstorm hostil Buah, le acabo de salvar la vida a uno, tío Vale UAV fuera Ay, qué pena Que hostias, tú Están reventando Hay que pillar B, tío Si no, perdemos la partida Ya, va, vamos a pillar B Joder No, me ha matado Nos han follado Joder, pero ¿qué haces ahí? Pablito Navas, hijo mío A uno lo han echado ya, ¿no? Tomamos Bravo Perdemos alma Vale, me he cargado al WID este Vale, cien 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 Mira, que no se mueve el Navas Ese es el hijo de puta Míralo Ahora, justo la tomo, ¿sabes? Mira, mira Mira este como muere ahora Mira, 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 mira Mira quien sale ahí volando, mira Mira quien sale ahí volando Y le hace un... Fua A chuparla, Pablito No vas Hay en YouTube Qué malo Ahora lo reventamos Si se quedan Lo reviento Hombre, le hemos pillado al final, ¿eh? Ya me dirás Mario, vamos, ¿eh? La que se ha venido a 123, ¿vale? Vale, friki Vale, coque Vámonos Hola, no Que tiene el Pro este Y el Infusion Tienen una conexión guay, ¿no? Al rojo Están emitiendo en directo Está el rojo Joder ¿Pero desde dónde? Desde... El Pacífico Joder Están emitiendo Con el Wi-Fi del móvil ¿De la cañada real o qué? ¿Sabes? Me cago en la puta, tío Cegadora Puta madre Combine, combine Bota, combine Claro, que moto combine ¿No dudabas? Pues combine Ah, muy bien El del... No me toques los cojones Muy bien, chaval Cojones con J, ¿eh? Cojones Pero bueno, cojones Grande a luz ¿Tú eras? Grande a luz Se han ido, tío Si lo sabía, yo, men Estas peñas son malísimos El Mario Gamo y esos Mario se ha quedado Mario 19 No, no, otro, otro El Pablito, decías tú, ¿no? No, no El Mario Gamo No sé El Mafia La que se avecina Tócate los cojones La que se avecina 1, 2, 3 Tulipa Alberto San David San David San David No creo Tulipa, man Es Tetela, ¿sabes? Voy a ir a por él Tener un loco muy raro Oye, no sé ¿Qué se pueden poner los logos, no, tío? De tu compañero Creo que no Creo que no Ah, 5 contra 6 Vale Tulipa, man Voy con la llave inglesa Muy bien Este palo Sí Aturdidoras El La El 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 Tomahawk Y la llave inglesa Aturdidora Stilson Bueno, haría que se pudiera tirar la llave Ya te digo Ya te digo, nen Aseguren los objetivos Tomamos alfa Alfa Dos altes retagos, dos altes Tó ansia No creo Míralo Míralo Ya le he metido a la que se avecina ¿Qué haces ahí, ya? Agonía Madre, 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 madre Madre mía Joder No, no Ya no No era posible ya el cuarto Hombre, tomar B Porque los tenemos arrinconados Cabrones No sé cómo no lo habéis tomado aún Mira, tío Lo cargo yo, ¿no? Como siempre Vale, tranqui Ya la tomo yo, eh No os preocupéis Tranquilo Estoy yo, estoy yo también Ah, vale No creo, taco, tío Madre, ¿qué haces ahí? Tío, pospiándoles el respawn Me cago en Dios El pavo, tu agonía delante Esa Que cabrón ¿Qué hacen tomando alfa? Toma alfa Toma alfa Joder, macho Tío, qué mal, tú Pues no sé Pero, ¿qué se estoy metiendo aquí? Pues capturo, ah Toma Bueno, taco Te queda uno Ya te digo Estás dejando yo fácil Ya ves, tío Y me mete, eh Con toda la herramienta Venga, va Te suelto el Luba V, va Madre mía Me estoy hinchando, chaval Pero me hinchando, eh No puede ser No están jugando, tío Si mira a todos los que llevamos nosotros Bueno, pues Serán muy malos Coño No te pasaba, tío Al principio Que no matabas ni al Tato Claro, claro Que este lado Es el que mola Bueno, la máquina Empiezan a abandonar La que se avecina Ya está llorando Coño, que me he suicidado tú Inmodación ¿Qué hace este con el robot, loco? ¿Este transparente? Madre mía Se le transporta No están jugando, tío Si es que no están jugando Que sí, hombre Que uno va a 8-10, tío Si es que soy el penúltimo Llevo mil puntos ya Pero Marcelillo, difícil de ver Toma Hacheado Ya, eh Te has parcheado, ¿no? Madre mía Si es que lo ha andado hasta por el aire A ese Tomamos Charlie Pfff Si Otra vez Pues venga El enemigo tiene al Charlie asegurado Hola Vamos al cerebro, tú El tulipamán Hijo de puta Te busco, tulipa ¡Oye! ¡Oye! ¡Mírale, tú! ¿Eh? Hay uno dentro de la casa, tío Ahí está acampado El perro judío Míralo, tío Te digo El tulipamán De las pelotas Tomamos a Alfa asegurado Se aproxima un helstor ¡Oh, tanto, tío! Estás emborao ¡Únete, únete rápido! ¡Corre, únete rápido! ¡Únete rápido! ¡Corre! Voy, voy, voy ¡Claro, claro, claro! Hay demasiados No te dejas Voy, voy, voy Espera No Tío, ¿por qué? Somos cinco, tío No, ahora somos seis Ah, sí, ya somos seis Vamos, espérate Falta Sí, sí, me espero Estoy probando A ver si A través de PS4 Trapper No, de Alex Vidal 13 Es al que no han echado Aquí Pasando cámaras De un lado a otro ¿Sabes? A ver El puto subfusil este Nivel nueve Y la láser Ya me la parás blindada, loco Nivel once Pues ya está Esto es ahora Empollares, tío ¿Quién es? ¿Quién ha acabado ahí? Mira, va, va, va Tío, estás viendo por 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 Gracias. 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 Joder, tío, pero nadie va a pillar la puta bandera o qué? Joder, tío. Gracias. Gracias. Madre mía, no veo nada martelillo. ¡No creo, tío! ¡Hostia, qué pasada, tío! Ahí se ha acabado ya, ¿no? 159, 155. Había una cagada humana en el bloque, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué? Una cagada humana en la escalera, ¿sabes? ¿Qué dices? La peña está muy loca, tío. ¡Qué ascazo, tío! Va a venir el vecino ahora y me dice ¡Tú que limpia un truñaco aquí que había público! ¿Qué dices, tío? Yo no he salido de casa todo el día. Yo he venido de currar por la mañana y no estaba, ¿sabes? O sea, qué ascazo, tío. ¡Hostia puta, tío! Hay que tomar rago, tío. ¡Tene, nene, nene! ¡No, no, no, no! ¡Ay, por Dios! Especialista. A ver, ¿esta zorra qué pasa? ¿Qué tiene aquí? Atacante. Mira qué friki. Me voy a poner así, friki. A la zorri. Tengo la Vesper, tengo la Paro. ¿Cuál estoy utilizando ahí ahora? Esta. Pues no, ya me avisáis y eso. ¡Vamos empatados! ¿Qué dices? ¡Buah, nos ganan! ¡Buah, nos ganan, tío! ¡Madre mía! ¡Buah, mi salio de la última molina o no? No soy moro pero te exploto ¿Qué dices? ¿Se ha puesto eso? En el dibujo, en la insignia No soy moro pero te exploto No soy moro pero te explotan Me da un ETR, taco Voy ¿Dónde está el browser? ¿Por qué no está en el chat? Porque no cabrá ya de las epechas que hay ¿Sabes? ¿Pero si para tener los datos silenciados Vámonos con el browser o qué? ¿Eh, Marcel? No está Travesamos el grupo y nos metemos con el browser Vale Aquí hay gente jugando al FIFA y todo Vamos a salir del grupo y vamos Con la locura ¿Qué dices? Eh ¿Qué dices? Retaco ¿Qué? Sí, 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 voy Voy Marcelillo Marce 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 Marcelillo Y al pavo Marce ¿Qué? ¿Qué hace el Marcelillo? Este no se entrega de nada Vale, ya está Vale, ya está Oye, hay un chaval Oye, hay un chaval que se llama Marcelinho Marcelillo Marce 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 S Marce 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 Bueno, tío, venga, va, 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 vamos, 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 aquí es M1, Posh. Por eso, métete en el tuyo y ya entrará, porque no tenía el micro puesto. Hola, me he metido yo en el del Marcelillo ahora. Métete en el mío. Vamos a ver. ¿Me escucháis bien? Ya te digo, estoy fuerte ahí. Perfectamente. Madre mía, espérate, ahora me dice que no es posible. Madre mía, vaya latigazos que pega el juego. ¿No te unas por el juego? Tío, ya le he dado. Eso, los niños la están liando. El de la pizza, me ha traído las pizzas, ¿sabes? Me ha traído la masa por un lado y todos los ingredientes pegados en el cartón en el otro, ¿sabes? Tú, Ale, no me deja entrar en tu grupo. Métete en el mío, anda. Vale, me va uniendo al retacón. Sí, yo voy a cerrar la aplicación y entro. Ya me llama de la pizza y digo, oye, que me ha venido la pizza que parece esto una torta de pan. Me dice que no es posible, me dice que no es posible unirse a la sala. Joder. A mí también. Joder. A ver, aquí me uno. Espérate, nos unimos a ti. A ninguno de los dos, porque se me ha quedado pillado. Nos unimos a ti y ya está. Ah, vale, pues reinicie la aplicación si queréis. Sí, reinicio la aplicación. Dime. Ya, ya, qué cabrón, ¿eh? Joder. ¿Qué? No entra la sesión. Madre mía, ¿estáis en multijugador o no? Vale, ya lo podéis dar si queréis. Oye, ¿eso de pesadillas qué es? Es modo historia de zombies. Está guapo. Se puede hacer cooperativo. Falta el... El Alex. Falto yo, espera. Voy. Voy. Voy pa' dentro. Falta esto. Tú, tú, tú. Lo que me he tureado el armadito. Voy pa' dentro. A ver si se quiere unir. Porque ahora tengo el tipo de Nath moderada. Yo la tengo abierta, ¿eh? Se duermo. El browser se duerme. Sí, sí. ¿Lo te ha dejado unirte o no? Está cargando, pero se me ha quedado pillado, tío. No se me une nada. Pero no sé por qué no me sales. Como... A ver, aquí me sales. A ver, mándame una invitación. A ver si puedo tener una invitación. Error. Error en la aplicación. Me acaba de echar del Call of Duty. Venga, vuelve a abrir. Me va a abrir. Joder, macho. Con la puta. Me voy, browser. Voy, 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 voy. 200, 200, 200, 200 peticiones de, 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 de la partida. ¿Qué es lo que hay adentro? Cucaracha. Pasta de cucaracha. Pasta de cucaracha. ¿Qué es lo que hay adentro? Pasta de cucaracha. Es pasta de... Como los fideos, César. También es de fideos de... De... Como si fuesen forma de lágrimas. O de piñones. Me gusta hacerlo rabiar, ¿eh? No. Para que me tiras del cable y me lo vas a romper. Se me ha salido hasta del Playstation Network. Pero qué cojones ha pasado. Me ha petado el ordenador. Me ha petado la Playbrowser. Con tanta... Con tanta petición de jugar. Hola, amigos. Después de 50 horas de emisión. Esperando a que Alex reinicie el Playstation ya, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ¿esto qué coño es, tío? Espérate un segundo. Se te ha pegado todo el cuelguín. Me ha pegado... Pero entero. Ahora. A... A ti. A ver si ahora me puedo venir. Mándame la invitación. Voy. Esto está aquí aún, ¿sabes? No pone cuánto llevo, ¿no? Emitiendo. Pobre Madre de Dios. ¿Toma? 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 No lo sé. Nada, tío. No, 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 no. No me quiero escionar. ¿Te deja o no? No me deja, tío. A ver, espérate, retaco. Creal a tú y nos unimos a ti a ver si nos deja. Vale. Me ha petado el Call of Duty. Vale, aquí estoy. Me ha petado el Call of Duty. Únete, te puedes unir por el grupo al retaco. Sí, ahora me lo... Ahora, espérate, estoy abriendo otra vez Call of Duty porque se me ha jodido, tío. A mí me parece que también, porque está pensando mucho. Será el puto servidor el que está en todo el rato. Vale, ahora me parece que ha entrado. No, 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 no. No estoy retransmitiendo ni nada de nada. No, pero porque cuando no estás en el juego no transmites. Ya, pero qué raro. Que sin transmitir ni nada no conectas al servicio en línea siquiera. Ah, vale. Unido al retaco. Sí. A mí no me deja ni conectarme al Call of Duty. No me deja ni abrir el Call of Duty. Muchas veces tienes que reiniciar la Play, ¿eh? Bueno, voy a reiniciar ahora, ahora vengo. Vale, tranquilo. Hacemos un trozo contra todos mientras este reinicia, ¿vale? Vale. Sí, porque yo estoy esperando que venga el de la pisa. Vale, entra. No me deja. Madre mía, analizando partidas. Una, dos, tres. Sí, ¿sabes que soy el del juego de la alemán? ¿El que eres? Alcalde. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. El de la pisa. Sí. ¿Y eres el alcalde de tu pueblo? No, el alcalde de mi. ¿Y cómo se llama tu pueblo? País. ¿Y quién ha puesto ese nombre? Sí. ¿Eh? Sí. Creo que el padre me ha atendido. Yo no sé si el padre, el hijo, un trabajador, un jubilado. Padre, el hijo, el espíritu santo. You had infection. Tío, me da una rabia que es tarde tanto en empezar las partidas, tío. Ya. Me han puesto a todos los malos, tío. Karate Kid, Danoi, pero ¿cuál Karate Kid? ¿La nueva? Pues venga, ya tengo peli. Ahora que la empieza. A las diez. Y diez. Le van a dar por culo al Karate Kid. El tío, no se va a esto, que ya empezó el juego. Me cago en Dios. Hostia, me parece que viene la pisa ya. Hay una aves tú, porfa. No, no. Duelo por equipos extremos. Blanco. Blanco, están autorizados para atacar. Paco, ahora vengo, que viene de la pisa. Ok. Venga. Llegando. Vamos a bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos triunfados ¡Gracias! 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 Madre mía no estoy madando la mierda. Gracias. Gracias. Cambiando un mensaje al colega. Está de su puta madre, venga, hombre. Toma, colista. No, no. Estamos perdiendo, recuperen el control. UAV hostil encima. UAV hostil avistado. La misión ha sido un desastre. Fuera de mi vida. Vaya hostil ha un mandado, tío. Buah, mi amigo me ha dejado la cabeza, ¿no? Los que se meten conmigo no lo cuentan. Vaya por Dios. Tres catorce, madre mía. He hecho la última y palmo ya. ¿Vaya? No. Vaya. Vaya. Vayares. Vaya, skepüe. Vaya. Gracias. A ver... ¿Quién hay jugando? Ah, pues está este hombre aquí. ¿Qué decís? Bueno, qué cacao. ¿Qué dice Eric? ¿Qué dice el taco? Bueno, la voz. Estás tú peor que yo, ¿no? Ya, ya estoy. Estoy mucho un motivo, la voz. Hijo de mi vida. Llevo, llevo el 15 de año. He estado ya a las 6 de la mañana. Voy para chupar, tío. Pues mira, a las 8 he llegado yo. Te he ganado dos horas. Currando, colega. En la puta discoteca esta. En el loto. Pero, ¿cómo? Pero a la última dos días. Sí, sí. Claro. Y espérate, porque me estaba yendo ayer y me dicen, no te anopemos el martes. Digo, ¿cómo que el martes? Dice, sí, el martes y el miércoles que también abrimos. Y digo, y el jueves viene el sábado también y una madre que os parió, loco. Me vais a matar, tío. Bueno, tío, a ver el taco. No, tío. No, no, no. Pero cansa, ¿eh, loco? Estar ahí, aguantar, tío, un bolico. Tienes que poner del revés, tío. Tienes que poner del revés. Es que, colega, es tan cansado, ¿eh? Vaya, ya, loco. Quitate, coño, del puto medio. Hijo puto de estufa en este. Te voy a matar otra vez, pues, listo. ¿A ti? Muy bien. Espera, espera. Espera, espera, espera. Para, 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 para. Para un momento. Calla, coño. Que estoy en YouTube, ¿sabes? Claro, coño. Pero, con la voz de Talegger, ¿sabes? Veo, jajajajajaja. Atención. UAV de respuesta enemigo en línea. Tomamos B. Perdemos Charlie. B asegurado. El enemigo ha tomado Charlie. Ahí no puedo la quita. UAV hostil encima. ¡Hala! Ya os te he mandado, tú. Perdemos B. Tomamos Alpha. Nos están dominando. Pasen al ataque. Controlado. Lo han quitado todo, tío. Vale, se acaba la UAV. El enemigo ha destruido su UAV. Esa nos jodió el UAV. Venga, corre, que pasa el tren. Es ahora o nunca. ¡Joder! No estoy viendo ni una, chaval. Tomamos Bravo. Ya se han puesto en el... En nuestro respaldo. Tomamos Bravo. Se acerca un UAV de respuesta alianos. Se acerca un Cerberus enemigo. Vamos, vamos, vamos. Algo han quitado. UAV hostil avistado. Atención. Paquete de ayuda hostil encima. H.A.T.R. aliado en camino. Pero bueno, no se ha podido dar la vuelta y matarme. Ay, hijos de puta. ¡Joder! Me han echado otra vez, tío. ¿Qué dices? Me han echado otra vez, colega. Los traidores reciben castigos sin discriminar. Puta madre. Que si me cruzan por el medio, ¿qué hago, tío? Bueno, el retaco yo lo voy a dejar. Voy a ver si cero algo. ¿Sí? Sí, tío. A ver. Es que no sé ni qué hora, ¿eh, loco? Son las... Ocho y media. Bueno, tío. A ver... A ver si hago algo. Pues esto ha sido todo, amigos. Mañana más. O luego más tarde. O cuando... O cuando encarte. Bueno, taco. Nos vemos, tío. Venga. Venga. Hasta luego. Hijo de puta. ¡Oh! Se acerca un UAV de respuesta. Ahí está. Me cago en Dios. Ese pago está todo el rato en los puros kits. Otra victoria para nosotros. Regrese. No. 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 Gracias. Joder, macho, me viento por el lado. Guardo el UAV para luego, ¿vale? Ahora he matado al primero, creo. Mira luego, 1-13, güey. 8-10, me cago en la puta, qué vergüenza. Mira luego con el cochecico. ¡Wii, wii, wii, wii! ¿Cómo se llama tu canal de Twitch? AlexVidal13, igual. Twitch, Alex... Punto tv, punto tv, barra AlexVidal13. Punto tv, barra AlexVidal13, ¿no? Lo he puesto ahí en el YouTube, ¿sabes? Este video está subiendo, ¿no? Madre mía. Qué mierda de partida. Chaval. Cago en Dios, putos camperos de mierda. ¿Qué es de detrás, Alex? Joder, me ha matado, me ha estado terminando de conquistar. No lo veo. Ahí. Vale. Joder, con los putos camperos, tú. Son una cabecita solo. Vale, tenemos bravo, tenemos bravo. No, no tenemos una mierda. Es un bolo a la cabeza. Sí, sí, tenemos bravo. Ah, sí. Alfa, bravo y Charlie. Se acerca un UAV de respuesta aliado. Atención, paquete de ayuda hostil encima. No es que tan bravo, no es que tan bravo. Paquete de ayuda en camino. ¿Qué hace esto? Tanto empijo. Ah, tío. Cago de leche. Se aproxima un rolling thunder o sin. El enemigo tiene asma. El bote de este ambiente alianza. Tomamos bravo. Bravo controlado. Creo que me ha molado la cabeza, tío. Vale, 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 vale. Venga, hambre. Te he matado yo. Ah, vale. Estoy sin querer. Te has puesto en medio. Digo, si no hay ni el Tato, ¿sabes? ¿Quién pollas me ha matado? Nos quitan bravo, nos quitan bravo, nos quitan bravo. No, nos hemos cargado a tres. ¿Qué hay, ahí? Ahora hay un friki en el coche. Cuidado, mierda. Me hace el club, me hace el club. Escóndete. Alex, cuida. ¿Por qué? Porque había tirado una granada ahí, todo loco. ¡Uf! Madre mía, con la máquina de guerra, Alex. Deja, deja que entren. Me voy a poner la atención de ingresos. Mira, me acaba de llegar la notificación de que estaba emitiendo en directo. Si, ¿no? A ver cómo se ve. Yo no tengo puesto en óptima, ¿sabes? A ver si me carga ahora. Ah, sí, se ve el puto madre. Ah, ¿no? Si lo pones en óptimo, sí. Venga, va. Buscamos partida, extremo. Vale. Dominio. Buah, me estoy comiendo, me estoy comiendo a la vida. Qué hambre, chaval. Se me ha conectado uno en la Play. ¿Ves lo que te digo? ¿Lo tienes a uno? Sí. Sí, porque sería yo, sería yo. No, en la Play, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Cómo que en la Play? Cuando te sale arriba en vivo que te pone uno, no es que te están viendo en YouTube, ¿eh? Es que te están viendo en la Play. ¿Ah, sí? Sí, se lo pregunté yo a un chaval que se conectó cuando al Minecraft y era el único que teníamos porque era por la madrugada con el pinche. Y le dije, ¿pero qué me has visto desde la Play o desde YouTube? Me dijo, desde YouTube. Como ahora encima han puesto lo de los vídeos esos calientes o no sé qué polla. Cubro, cubro, cubro la esquina. Joder, cubro esquina. Me caigo en su puta madre. No sé de dónde apareció, tío. Hostito verde yo en este mapa ahora mismo, tío. Vale. ¿HCXD o estil avistado? ¿HCXD o eso qué? Ah, vale. Vale, en el cochecito. Joder, le había disparado ya, tío. En la puta cabeza. Madre mía, lo perdemos todo. ¡No!